En las instalaciones de la Corporación para los Derechos Humanos del Magdalena Medio Credo se han reunido la mañana de este viernes voceros de los estudiantes que adelantan protestas en diferentes colegios oficiales del municipio. Con uno de sus voceros dialogó en las noticias. Llegó a la conclusión de que todavía no vamos a finalizar el paro. Ayer unos personeros nos logramos reunir con el Secretario de Educación y no llegamos a ningún acuerdo por parte de los personeros. Según los estudiantes, el Secretario de Educación ofreció recursos por 500 millones de pesos para estas instituciones educativas, los que consideran los estudiantes son insuficientes. Se había dicho que de un momento a otro aparecieron 500 millones de pesos donde antes se había dicho que no había ni un solo peso. Entonces, lo único que dijo él fue que iba a mandar los 500 millones de pesos o sea que a cada institución solamente nos correspondía por ahí todos unos 25 o 20 millones de pesos y con eso que se hace absolutamente nada. Se dijo que después se iban a mandar los otros 500 millones de pesos pero uno de boca puede decir muchas cosas pero si no tenemos un papel, algo que nos confirme de que en serio van a llegar esos 500 millones de pesos y luego van a llegar los otros 500 millones de pesos nosotros no vamos a parar el paro. El Secretario de Educación Oscar Jaramillo invitó a la comunidad educativa a la conformación de una mesa de diálogo en la que se expresen verdades del sistema educativo en el municipio. El funcionario se mantiene en que el gobierno seguirá su gestión para invertir en la adecuación de los planteles educativos de carácter oficial. Si la situación es escalonada, como parece que fuera el sistema que están planteando o sea, hoy para uno, mañana para otro, mañana paran dos, mañana paran tres o paran todos pues entonces la situación no es para tratarla de forma individual yo creo que esto hay que tratarlo de forma colectiva entonces es mejor que estén todos los rectores y que estén todos los líderes estudiantiles en una sola reunión para que revisemos y que nos digamos la verdad ¿existe plata en la institución educativa? que me digan la verdad que no tenemos una planeación pues que nos digamos la verdad y simplemente que busquemos las alternativas una cosa muy importante no debemos dejar que al sistema educativo le entren agentes externos sabemos que hay agentes externos que están tratando con los muchachos están trabajando con ellos les están dando asesorías en la forma escalonada como parar las instituciones educativas no estoy en contra de la protesta pero sí estoy en contra de la manipulación Así de las cosas la normalidad educativa continúa en varios planteles y se anuncian por parte de los estudiantes que en la próxima semana se unirán otros colegios a esta protesta